¿No estás tú esta semana aquí? Sí, hasta el domingo. El domingo me aboto temprano y me voy para Bogotá en el primer vuelo. Que la Juma va a ser boja a primera hora el lunes. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios y de la Santísima Trinidad. Sí, sí, sí. Oiga, primo, si usted duró bebiendo como tres o cuatro días con la primera vuelta, como cuando la presidencia le va a tener que templar como diez días. ¿Qué chocamos? Gracias.